Cerca de 82 metros cúbicos de solución de cianuros utilizados en el procesamiento de rocas metálicas inundaron una zona del noroeste de México al desbordarse de los patios de elixiviación pertenecientes a la empresa minera Pemontese de RLDCV. El derrame se registró en la localidad de Caborca, a 277 kilómetros de la capital del Estado Mexicano de Sonora. Según estimó una comisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Procepa, el personal de la empresa ha logrado controlar el derrame colocando un bordo de contención. Más de tres cuartas partes de la sustancia peligrosa ha sido rebombeada a las instalaciones de la mina destinados para guardarla. Cerca de 18 metros cúbicos han sido absorbidos por los materiales utilizados para construir el muro protector. Mediante un comunicado publicado en su sitio, la Procuraduría asegura que la filtración no presenta afectaciones en arroyos, cauces, o bien los recursos naturales en general. Hace menos de medio año tuvo lugar también en Sonora el que se considera el peor desastre ecológico producido por una mina en México. En agosto de 2014 una planta minera vertió a dos ríos decenas de miles de metros cúbicos de ácido sulfúrico utilizado para procesar cobre dentro de rocas polimetálicas.